Esto es Guayana Rock Podcast. Y bienvenidos a otro episodio de Guayana Rock Podcast, el podcast oficial del rock Guayanés. Bueno, ahora sé que el estado de este capítulo número 7 es amigo personal, amigo personal de Manfred Mino, compartimos bandas con Manfred, compartió bandas conmigo en algún momento, cambiamos muchísima música durante años. El guitarrista, conocido como un gran guitarrista, fastidioso en los ensayos, haciendo solos mientras uno está hablando con los bateristas. Ha tocado en las bandas importantes, estuvo en la formación original de Sete, es diseñador gráfico, diseñó material POP para las bandas, diseñó también, es fotógrafo, se edita la fotografía, en este momento tiene una carrera bastante extensa en el estado sólido donde reside ahora, con la fotografía, y como todos nosotros está como empezando a, en el tema del universo, ya está empezando de nuevo a volver, a agarrar sus instrumentos y a empezar a hacer rock and roll guayanés en nuevos territorios. Con ustedes, mi gran amigo, amigo de Manfred, el gran Carlitos Hernández Calimero. Ajá Carlitos, entonces, este, tu encuentro, estás en Puerto Ordaz, ¿cuál es tu encuentro con la música, con tanto como el aprendizaje musical, no sé si fue el primer instrumento que tuviste? ¿Cómo te enamoraste así de la música? ¿Cómo fue eso? ¿Y del rock and roll? Claro, bueno, del rock and roll fue toda la vida, chamo. Este, yo recuerdo, chamito, no sé, seis, siete años, no sé, jugando en la sala, de esas reuniones de los adultos que iban y se echaban los tragos allá, mi papá tenía, tiene la colección de acetato, puro rock, Peter Frampton, Tomita, no sé si se acuerdan de Tomita, este, bueno, toda esa música, Lex Zeppelin, y eso era lo que escuchaba esa gente mientras echaba los tragos ahí en la casa y yo ahí jugando en la alfombra, en la sala, y eso fue lo que me entraba por acá y, o sea, subconscientemente me estaba gustando y me tripeaba la cosa así. Recuerdo que mi papá me dijo, mira, toma, este es el, este disco te va a gustar, yo sé que te va a gustar toda la vida y quiero que lo empieces a escuchar ahorita, y fue el disco de Queen, pero fue los grandes éxitos del disco negro. Aún es uno de mis discos favoritos, de hecho tengo un playlist de Queen, ya más extenso después de escuchar más discos y todo eso. ¿Cómo te imagino? Ahí fue el amor, ahí comenzó el amor por la música rock, comenzó por mi papá y hasta mi mamá, mi mamá escucha rock, mi mamá, toda la música era lo que llamamos chatarrita. De hecho, yo recuerdo que hasta en el colegio había un grupito que éramos los rockeros y siempre nos intercambiábamos música y todo eso, pero ahí todavía no había la, como la, la, la cosa de que yo quería tocar. Mi hermano ya tocaba guitarra, tocaba cuatro, tocaba órgano, mi papá tocaba guitarra, tocaba órgano, tocan, todavía tocan. O sea, yo tenía el, o sea, como que el interés, pero no había dado el paso. Y una vez en el colegio hubo esos actos de fin de año y tocó un grupo y el guitarrista era Santos Palazzi. Él, él estudió ahí en el colegio. ¿Cómo se llama ese grupo? Percito, Percito, creo que se llama. Percito, sí. Ajá. Y tocaron ahí en el fin de año chamo y el chamito abrió, ah, ¿cómo se llama la canción que abrió? Con Time Machine dio esa triana y fue el intro que abrieron ahí en esa broma. Yo dije, ¿qué es esto? Yo nunca había escuchado así música instrumental y ellos abrieron con eso. Era el bajista, creo que era Fiorani. Fiorani era el bajista, este, Santos Palazzi era el guitarrista y yo dije, no puedes serlo. Esto era, te estoy hablando que yo me estaba casi que grabando de bachillerato y esto eran unos chamitos que estaban entrando de bachillerato o estaban, así, tenían como dos o tres grados más abajo que yo y tocaban brutal y yo decía, he perdido mi tiempo. Yo tengo que aprender a tocar algo. Yo quiero hacer eso. Le decía, porque en verdad tocan muy bien. Ahorita yo creo que, bueno, Santos todavía sigue tocando y compone y hace arreglos y cosas. Y él es un duro, pero yo dije, no puede ser que estos sean tan chamitos y ya sean tan buenos, ¿entiendes? Yo dije, he perdido mi tiempo. Disculpa, disculpa, esa es la primera banda que tuviste, digamos, gente así, como primera banda que tuviste de rock and roll. Sí, chamo, o sea, primera banda fue esa. ¿Habías visto a alguien tocando a alguien? Y otra banda más, no, había otras bandas más en el colegio, que el baterista era Juan Carlos Guerra, bueno. El hermano de Carlos Reyes, Alex Reyes, no me acuerdo cómo se llama, eran los hermanos Reyes. Él era un vocalista, ellos versionaban Zapato 3. Pero de primer concierto, 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 quitando estos grupos del colegio, yo fui a ver a Franco Edita, el duro extranjero. Y el tipo llevó un guitarrista también que era una bestia. Pero ya eso fue, todavía yo en bachillerato y ya yo tenía la venita porque ya yo había visto a este chamo tocando. Y no sé, se estaba como encendiendo la llama ahí, la cuestión. Y lo primero que hice fue hablar con mi abuelo, el maracaibo, el papá de mi mamá. Él es carpintero, era carpintero. Porque él, tú le decías algo y él buscaba, yo creo que era como un medio genio. Yo le decía, abuelo, ¿me puedes hacer una guitarra? Y me dice, bueno, déjame ver. Y le pide la guitarra a mi papá. Vale, Mario, pide tu guitarra. Y se pone a ver y empieza a hacer moldes, empieza a verla por dentro, empieza a ver la cosa, qué tal. Y después se va, se va para Maracaibo de nuevo. Yo creo que pasaron como dos vacaciones que mis abuelos volvieron. Yo todavía no había aprendido a tocar. Dos vacaciones, yo estoy hablando de dos años. Ya yo había comenzado la Unespo. Estaba entrando la Unespo, entrando. Y mi abuelo me dice, mira, te traje una sorpresa. Y me llegó y me enseñó una guitarra y la había pintado en negro y la había puesto Cut Away aquí. ¿Te acuerdas de esa guitarra? Tu primera guitarra la hizo tu abuelo. Sí, me la hizo mi abuelo. ¿Era negra con unas pinticas verdes en algún lado? Tenía unas cositas verdes. ¿Sí o no? No me acuerdo. No, era blanco, pero el blanco estaba así como ya gastado y se ponía verdoso. Así como, o sea, era transparentoso. Todavía existe. Sí, la tiene mi papá. Esa guitarra yo me la llevé al Kumaná. Y después, cuando yo me vine para acá, yo le dije, papá, llévate la guitarra. No la dejas allá. Entonces, aprendiste... Ah, entonces te hizo la guitarra y viste clases con alguien. ¿Cómo fue eso? Mira, yo comencé a ver clases y comencé a ver clases de guitarra ahí en la Unespo. Después, como me enseñé más, yo hablé con mi papá. Y bueno, nosotros éramos cuatro. Somos cuatro. O sea, llevar a una familia de cuatro personas es rudo. Y yo le dije a mi papá, mira, papá, yo quiero que me metas a ver clases. Ahí es un profesor que tengo ahí arriba de la casa, en la calle de arriba, no me acuerdo cómo se llamaba. Y un profesor se llamaba Janis Caicedo. Y el tipo era full estricto. Y yo le dije a mi papá que me metiera a ver clases ahí. Y mi papá dice, bueno, pero te voy a meter, pero si veo que no rinde, te saco, me dice. Y me metí, chavo. Yo creo que duré como dos meses nada más. Demasiado cabello. Sí, pero el tipo es verdad. El tipo es maestro. La broma es que yo estaba como demasiado apresurado, ¿entiendes? Y él, ese señor, de verdad que el tipo era, no sé, era como un sabio de la guitarra. Era un sabio de la música. De la música, sí. Yo lo veo así como el tipo de la película de We Plush, que te enseñó a tocar batería. Exactamente así. Es así, yo me acuerdo que lo que primero recuerdo que él agarró y me dice, ajá, ¿y tú quieres aprender guitarra? Sí. Entonces, ¿y qué quieres hacer? Y él agarra de la pared y saca una guitarra. El escudo tenía varias guitarras en la pared y agarra una de las guitarras, se siente así y empieza a hacer así como que, pero me va un solo así, medio flamencoso, con clásico, y termina de tocar. Y me dice, ¿tú quieres aprender a tocar esto? Y yo le digo, sí, sí, me gustaría. Y yo le digo yo, entonces él me dice, pero esto no es música. Y yo, ah, no, no. Esto que yo hice no es música, eso es ruido. Esos son sonidos, notas. Si no tiene ritmo, no es música. Y así fue el primer día que me dijo, o sea, ese fue, así me recibí. La primera lección. Sin ritmo, no es música. ¿Entiendes? Tiene que tener una pausa. Entonces él empezó y empezó así, empezó y se lanzó ahí una broma ahí. Tú sabes que cuando uno mientras más sabe, o mientras más aprende, uno se da cuenta que menos sabe. ¿Y el rock and roll? O sea, la guitarra eléctrica, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, nosotros empezamos, te digo, empezamos tocando ahí en la floresta, en el campo. Estaba todo el mundo del campo de la Florestanera, estaba activado, todo el mundo tenía guitarra. Nos reuníamos ahí en la esquina, le llamaban a la esquina caliente, pero era la esquina que estaba al frente del edificio Morocho de la floresta. Y el otro edificio de la floresta uno, nos reuníamos y eso era dale a esas pobres guitarras, dale, dale. No sé si están desafinadas. Bueno, como cuando uno comienza, pues. Y ahí fuimos conociendo gente y bueno, bromas un grupo. Entonces hay un comentario que no me acuerdo quién lo dijo, que el grupo era así como Gixi King, pero con más guitarras, ¿verdad? Eran puras guitarras y todo el mundo haciendo el mismo acorde. Entonces si alguien llegaba y estabas aquí en el mi aquí arriba, y alguien llegaba y se atrevió así al mi aquí arriba más agudo. ¡Barros, sí, ya lo, ya lo! Y eso, 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 eso. Era bien bonito eso. ¿Te acuerdas de algunos personajes de ese momento? Claro, chicos, me acuerdo de un chavo que se llamaba Marcos, el hermano se llamaba Mable, me acuerdo... Bueno, por supuesto, Abraham ya estaba metido en esos rollos ahí. Estaba Federico, bueno. Federico también estaba aprendiendo a tocar guitarra conmigo, Federico Alba. Estaba... Alberto creo que todavía no había llegado, porque Alberto es de Caracas, Alberto Botini. Él llegó como en 91, 92, por ahí llegó de Caracas. Él llegó y ya era rockero, ya era... patinetero también era, chavo. Sí, de hecho, de hecho un dato importante, después nos confesó que el bicho apareció en el programa Estudio 92, ¿no te acuerdas? Bailando changa. Dato curioso. Dato curioso. Todos tenemos robo para... Pero muchos se han presentado ya aquí, pero no se los he querido decir para que no... A mí me gustaba Tecnotron y The Tool Light, y todos esos grupos me gustaban a mí, que era la changa, pues. Ah, estaba... Estaba reunido en la calle, todos los vecinos tocando gitana. Y después llegó un amigo de un amigo, que estaba en la familia Justi, que estaba en una esquina, había unos amigos de ellos que se llamaban, italiano, no me acuerdo el apellido, pero se llamaba Ivo, el pana. Y después él se ponía así a cantar con nosotros, ¿qué tal? Y el bicho se tripeaba la cuestión, se emocionaba. Y yo, bueno, pero vamos a hacer un grupo y tal. Dale, broma. Por ahí salió el otro amigo, Francisco Yeramendi. No, pero dale, vamos a darle, dale. Y Abraham dijo, yo conozco al baterista, ese es mi pana, ¿qué tal? Quiero que Abraham estudiaba en el IDEA. Y dijo, ya te tengo lo baterístico, no voy a... El hueso, ¿verdad? Entonces, era hueso, Francisco Yeramendi, Ivo, Abraham y yo. Y esa fue, yo creo que la primera formación de rock que hubo. Ah, Abraham había llegado de España y se había comprado una guitarra Fender Stratocaster. Y él tenía una Starford. Y me dijo, tranquilo, Carlos, que tú tocas con mi Starford y yo toco con la Strato y ya estábamos listos para el grupo. Yo ni siquiera amplificador tenía. Era pidiendo prestado a los amplificadores a los panas, güey. Y cuando no tenía amplificador prestado, me ponía a tocar con la guitarra sin el amplificador así como para prenderme los acordes. Mentira, me ponía a tocar con la acústica, güey. Y le daba así durísima para que me escucharan. En casa de Ivo, ahí en Villa Alianza, güey. Sí, güey. Continúe, continúe. Los temas, ¿quién componía los temas? ¿Cómo fue eso? Ajá, exacto. ¿Qué tocaba? ¿Qué tocaba? Los temas, yo los componía en donde Abraham, los componíamos nosotros dos juntos. También Ivo llevaba temas. Ivo tenía un libro de letras. Él hacía las letras. Francisco también llevaba la música. Francisco tocaba con un bajo prestado también. Y después viajó, no sé a dónde, no me acuerdo, y también se trabajó un Fender. Y hacíamos las canciones, hacíamos coro y toda broma. Abraham y yo sacamos las canciones en Casa Abraham. Y nos reuníamos, como nadie tenía carro, Ivo nos juzgaba toditos. Menos a Hueso, que a Hueso el papá lo dejaba allá en la casa, creo. Entonces... Para que no sepa, Hueso es Luis Guanche, el hermano de Daniel Guanche de Ardilevante. Sí. Exacto. Este... Bueno, y ahí tocábamos y le dábamos y le dábamos y le dábamos. Entonces, escuchamos una vez en la radio, festival de bandas, no sé qué cosa, en la megaestación, por cierto. Si más no me equivoco, el locutor era Javier Jiménez, ¿verdad? Javier Jiménez, el hermano de Spakir. Probablemente. Sí, el hermano de Alejandro, bueno. Bueno, y él dijo, mira, qué tal, tal. Y nosotros vamos a llamar para inscribirnos. Y nos fuimos, Abraham y yo, a inscribirnos. Creo que no se inscribían en la mega. Abraham y yo fuimos, nos inscribimos y después le dijimos a todo el grupo, vamos a tocar el festival de bandas. Ya estamos inscribidos, ya está listo. Hueso tenía como una semana, dos semanas con nosotros, una cosa así. Tenías que aprender las canciones y tal. ¡Arrochamos! Y bueno, yo digo, ver, no, qué tal. Bueno, ahí le echamos para adelante. En ese momento nos llamábamos, Tracto, bueno, era el nombre. Entonces, nosotros seguimos ensayando, ensayando, ensayando. Y después le dijimos, coño, pero ese nombre está muy serio. Vamos a poner un nombre así más radical. Y dije, bueno, pero vamos a cuadrar un nombre. Y nos llamaron, porque a todas las bandas le llamaban para entrevistarlo. Este Javier Jiménez nos entrevistaba en la mega. Y ya teníamos el nombre nuevo. Entonces, aquí está Abstracto, decía él. Y decía, viste, yo le decía, Abraham, viste, está, suena bonito como lo dice este tipo. Le decía, Abraham. Ahora, nosotros ya no nos llamamos Abstracto. Entonces, ¿cómo se llaman ahora? Y broma. Quienes decir el nombre. Y yo le decía, dilo tú, Carlos. Nos llamamos ahora Las Pocetas Asesinas. Y con ese nombre fuimos al festival de bandas, man. Con el nombre de Las Pocetas Asesinas. De hecho, me acuerdo la canción que dice, Las Pocetas Asesinas se cogió a tu vecina. No, se comió a mi vecina. Goyo, qué loco. Qué loco. Carly, entonces, festival de bandas. Toca en ese año. Lima. Chamo, exactamente. Que las otras bandas. No, era la primera vez. Bueno, ya habían varios grupos ya bien cuadrados. Yo creo que tocaron como ocho grupos. De repente hasta más, man. Porque eso se acabó tardísimo en la noche. Y comenzó temprano. Yo me acuerdo que yo llegué como a las dos de la tarde. Tres de la tarde, febrú. Y ya había la gente ahí. Ya estaba montada la tarima. Ah, iba a tocar la leche, güey. Mira, ahí abrió Roxy 12. Donde tocaba Héctor el Ponser. Estaba Capuchino Ruidoso. Que salían con unos Capuchinos. Estaba la Poceta que tenía un performance. ¿Cuál era el performance? El performance. Y vamos enrollados en papel toalé. Y le tirábamos después el papel toalé al público. Y el público, nosotros nos la estamos comiendo. Y el público agarraba. Y prendía en candela los papel toalé. Y nos devolvían prendidos en candela, güey. Bueno, pero fíjate. Fíjate lo efectivo que fue ese performance. Que hoy, no sé cuánto. ¿25 años después? Algo así. Todavía la vaina queda así. Parece que lo mejor, ¿entiendes? Sí, chau. Sí, yo me acuerdo. Esa broma clarito. No, ya. Además, tuvieron dos conatos de quemadura ahí. Yo decía, no, se prende hasta... Yo, disculpa una baile. ¿Y quién no tocaba la Poceta Asesina? Chamo, no sé. Ahí éramos una versión triste de Maná, güey. Pero con... Sí, sí, sí. O sea, yo no me identificaba ahí como... Como si tocábamos así, era... Es que no lo veía como tal, como rock. No lo veíamos. Porque la base de composición de nosotros era demasiado pop, güey. Era demasiado acústico. Acústico. Y empezamos a meter distorsión. Yo me acuerdo... Ah, yo me acuerdo que cuadré con mi papá. Y mi papá me sacó un amplificador, un Champion 110 Fender, güey. O sea, yo me llevé ese amplificador nuevecito para allá, ¿no? Porque ya teníamos... Yo ni tenía la técnica para tocar con distorsión y todo eso suena horrible, ¿no? Entonces estaba recién probando esa distorsión. Ya este Esteban Abraham estaba recién llegado de España. Ya tenía la guitarra... La Stratocaster. Y yo tenía... Yo la había cuadrado con mi papá para la planta. Ya me había dado la guitarra eléctrica Abraham. Compré un cable de esos que eran azulitos y las puntitas blancas que todo el mundo tenía. Que vendía en Casa Verde. Claro, ¿verdad? Ese era lo más barato. Eso yo lo compré también ahí en Casa Verde. El amplificador lo compré en Casa Verde. Ay, ¿después de ese toque qué pasó? ¿Siguieron tocando? ¿Se separaron? ¿Qué pasa ahí? Chamo, después de ese toque, creo... Si más no recuerdo, creo que no tocamos más. Y si tocamos otra vez, no me acuerdo. Creo que como un mes antes, unos días antes, en Villa Asia, ustedes tocaron una fiesta. Lo que creo que con... Con tu estrés. Casa de alguien dentro de la Casa Verde. Es una casa de Cejón. Creo que eso fue el Casa de Cejón de José Luis Yacel. Panas de Villa Asia. Chamo, tu tío es demasiado. Me acuerdo que yo... La imagen que yo tengo es de Ivo con el celular así. O sea, hay una vaina así como una... Me acuerdo que tenía el celular guindado así. Una franela blanca. Y era la vaina más roca. Tenía un celular y tenía una franela blanca. Y verga. Mira, no me acuerdo del toque, pero sí me acuerdo del outfit, weón. Tenía el bicho Motorola grandísimo aquí guindado, weón. No, no, no me acuerdo del toque. No, no, claro que sí, chamo. Porque después que estaba Francisco, que tenía el bajo, tocamos también en Casa Francisco. Tocamos varias veces. Tocamos una Navidad, creo, en Casa Francisco. Y habíamos aprendido más cositas en la guitarra. Era el tema que decía, yo te amo, te escupiré en la mano. Chamo, weón. ¿Cómo tú te acuerdas de eso? Tú te pasas. Ese tema era de Francisco. Y decía, yo te amo, escupiré en tu mano. Una, dos y tres veces. Hasta que tú me beses. Creo que no le funcionó la técnica. Ajá, entonces, ¿cómo sigue las pocetas? No, yo me acuerdo que... Esa es una parte borrosa porque ahí ya rumbeamos mucho y comparábamos. O sea, fusionábamos la rumba. A veces estábamos rumbeando y después que teníamos un poco de trago, decíamos, vamos, empiezo a buscar los hierros. Yo me acuerdo, yo todavía no tenía carro. A mí me llevaban para mi casa, jugábamos la guitarra, pegábamos a Casabran, buscábamos otra guitarra, íbamos a ir y tocábamos. Así de... Y yo siempre era el que nos llevaba. Yo tenía un regata, creo que tenía ahí, un regata rojo. Honestamente, no me acuerdo cuándo te dejamos de tocar, pero sí me acuerdo cuando Francisco dejó de tocar y Francisco dijo, no, Chamo, que estamos estancados, que estamos, no estamos haciendo algo así como que nos estábamos dando pasos precisos, que estamos, era por hecha broma y no lograr nada. Estamos como que harando en el mar. Exacto. Y sacaron las pocetas. ¿Y qué pasó después? ¿Para dónde te fuiste? ¿Qué banda agarraste? ¿Qué pasó? Bueno, yo sí, siempre yo iba a Casabran y siempre tocábamos y siempre escuchábamos música, llevaba música, yo traía música y siempre estábamos en eso, en escuchar música, en seguir tocando, en sacar otras canciones en versión a nosotros mismos, con echar broma con la guitarra y nos poníamos así y tocada y tocada y tocada, hasta que un día Abraham dice, pero vamos a hacer una banda, una cosa y tal, y yo fuimos a, yo creo que fue en una fiesta que Abraham conoció a alguien, y creo que ese año era Nola, en una fiesta, en una cosa así, no me acuerdo. Pero creo que te estoy saltando varios pedazos, porque yo me acuerdo que Abraham tuvo una banda que era como, que era con Catire y el bajo, que era Brandy, que creo que, no, era la poceta, se llama la poceta de la vecina o algo así, o la poceta nada, y el baterista era Hueso, Catire y Abraham. Pero ellos, yo me acuerdo que ellos se reunieron, fue en una etapa, cuando Abraham y yo hicimos satélite, después yo me fui, o sea, yo, yo me fui demasiado, o me fueron, del grupo, y Abraham se reunió, fue con Gabrielito, y no me acuerdo quién era el baterista, no sé si era Hueso, y ahí hicieron Brandy. Ajá, porque yo lo que me acuerdo es que, por ejemplo, esa fiesta del marido, que tocaron y tocamos nosotros, teníamos una banda. Claro, claro, ya yo había tocado en satélite. Ajá, y después es que te bajas a satélite, satélite. Y después de ese toque magistral, que depende de que estuvo magistral, por lo menos para nosotros. Sí, a mí me encantó esa banda, güey. Mucha gente que lo recuerda así como... Sí, yo me acuerdo así como... ¡Wow! ¡Qué rechazo! ¿Sabes a quién le gusta, a quién le gusta a Full, que siempre me dice, que concha le consiga un material de eso? Federico. Federico siempre me pregunta, porque Federico decía que parecía... Yo tenía un cassette del primer ensayo. Federico tenía ese cassette, escuché ese cassette conmigo, porque tú me lo prestaste a mí para ensayar, y yo llamé a Federico, Federico, que escuché esta broma, y fui para el cassette Federico, y lo escuchamos ahí en su casa. Y después yo te lo devolví en un ensayo que hicimos, yo creo que nosotros llegamos a enseñar en Casa de Piña, ¿te acuerdas? ¿Tocamos ahí alguna vez en Casa de Piña? Es que nosotros deseábamos con Piña, éramos Piña, Leo Paradiso, tú y yo. Exacto. ¿Cómo se llamaba esa banda? ¿Cuál era el nombre? Era la banda. No me acuerdo. Se llamaba Clem Navarro. Clem Navarro. Clem, porque eran nuestros... nuestras iniciales, ¿no? Clem. Y Navarro, porque era el apellido Clem Navarro, bueno, entonces la banda como que era como un nombre, el nombre de la banda. Ajá, pero tú te acuerdas... Pero tú estuviste en satélite, cuando tocabas con Abraham, ¿ya era satélite o era jodiendo en Casa de Abraham? No, no, es que yo estuve un tiempo fuera de satélite y ahí fue cuando Abraham sacó a Abraham. Yo estuvimos, tuvimos primeros satélite, ya estaba Nolan, estaba Freddy en el bajo, si no me equivoco. Y eran demasiados grupos, chamo, nosotros parecíamos la historia de Beverly Hills, pero con puros grupos de rock, güey. Nos íbamos todos para otros lados, este tocaba aquí, este tocaba con esto. Deberíamos agarrar un pizarrón y un hilo con... Y era como insectuoso en la baña. Pero eso es lo que a mí me parece interesante, las escenas así... Las escenas de bandas de rock, no sé, de la escena del Bay Area, del trash, era más o menos así... Claro, igual en Florida, con Canibal Corpse, Morbid Angel, el D, también pasaban los mismos que Terrete por todo. Mira, a mí nunca se me ha olvidado un toque ahí en el campo de La Ferruminera, en casa de Pancho, güey. Que estaba tocando el otro grupo que tenía Federico, creo que fue después de Twisted Truth, y estaba Concho, era el cantante del grupo, güey. Y sale Concho con un vestido como de mujer, güey. Todo pintado y empieza a cantar esa broma, güey. Y yo dije, chamo, estos tipos la votaron de honrón. Todos estaban vestidos de mujer. Sí, güey. Los tipos eran demasiado auridios. Pero eso fue un Halloween. Eso fue un Halloween. Fue un Halloween. Y todos se pusieron de acuerdo a ponerse vestidos. Todos fueron vestidos de mujer. Claro. Y yo estaba en esa fiesta, veníamos de ensayar, y ustedes se van a vestir a su casa a disfrazarse, y yo vivía en fricano, hablando del otro lado de la ciudad. Y yo, verga, marico, yo no me puedo ir a mi casa. Entonces, coño, ¿cómo vas a hacer, Ibai? En la fiesta, podía entrar en disfraz. Y llega la hermana de Pancho, y yo te pregunto algo. ¿Te acuerdas de eso? Yo llego al cuarto y la jeba me tira la toalla. Toma, aquí está el disfraz. Bueno, estoy embañado. Y salí desnudo con una toalla nada más. Chamo, güey. ¿Te acuerdas de esa vaina? Yo estaba en toda una fiesta, güey. Claro que me acuerdo, güey. Claro que me acuerdo. No, claro, claro, No, güey. Yo tampoco lo que toqué. ¿Te acuerdas? En esa época estaba en el modo del cuervo. Entonces, estaban todos, bueno, la mayoría vestidos de mujer, este con la toalla y había tres cuervos. ¿Te acuerdas quién era? Tres o cuatro cuervos, ¿verdad? Estaba Boston, Boston, el cuervo, y otro más, Willy. Chamo, de ese toque no nos votaron más tarde, don, por cierto. ¿Cómo? Probablemente, era un esnalgue horrible. Sí, sí, sí. O llegó la policía, o algo, sí. Fue un toque multitudinario, güey. Yo creo que Pancho, yo me acuerdo que ya he rascado, yo me acuerdo que ya he rascado, yo me meto para el barrio, no sé, huevo, y cuando salgo, se prendió una verga, porque era un carnaval, era una vaina así, y se han caído huevo y harina, huevo y todo el mundo. Yo no me acuerdo de eso. Y después de manguera con todo el mundo, para limpiar los huevos y harina, de Pancho, yo me acuerdo, lo que sí me acuerdo, Chamo, que los carros le dan la vuelta a la cuadra, de la cantidad de gente que había esa broma, huevo. Sí, era todo el garaje y toda la calle, huevo, estaba llena de gente, pero... Y no solo eso, sino también era el jardín del frente de la casa, huevo, lleno de gente, yo creo que ese sí es el... Ya no, eso, huevo, fue una locura, huevo. Ustedes se acuerdan de un toque también que hubo en Los Mangos, huevo, había como un galpón y estaban tocando unos grupos rockeros pesadísimos. En el dojo del campo de béisbol de Los Mangos. Eso fue en medio de la nada, todo oscuro, todo dark, y era como podrido. Ahí tocó Morgue, me acuerdo, que fue la primera vez que yo los vi también, Morgue. Sara Juana creo que tocó ahí. Sí, yo tuve un toque que tocó la muerte con Magán, y creo que ya era, ya existía Rizal, creo que eso fue. Sí, en ese toque. Ajá, y después volvió el satélite otra vez. Bueno, ahora estoy más confundido. Porque ahí entre yo, porque Freddy ya no estuvo, y entre yo, y estabas tú otra vez. Exacto. Abraham estaba en Estados Unidos, en España, no sé dónde Carrizal se había de un tiempo, y volvió. Él se fue a Estados Unidos, eso fue después del toque del manantial, bueno, él se fue a Estados Unidos, creo, y me echó los cuentos, que fue, y veo perdiar, y broma, me llegó más emocionado todavía. Y ahí fue que empezamos a armar grupos, de nuevo. Nos reuníamos en el anexo ahí, de la casa de Abraham, atrás, que pegaba un calorón horrible. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo el calor, sí, horrible. Y íbamos todos bañaditos, y salíamos todos doliendo, peco de cabello, que estaba siempre echado, para mí, un ícono, los abuelos Abraham. esos tipos, los dos son unos personajes, bueno, eran unos personajes, no sé si la abuela todavía está viva, pero yo sé que el abuelo ya falleció, pero, ese señor, Melche, Melche, sí, el poco de perrito, como 400 perros. Abraham marchó. Abraham marchó la autoresta. Abraham marchó. mira, en esa, y en esa, mira, no, pero es que hubieron también muchas etapas. me acuerdo, así que estábamos y salió el viejo dúo, así, ¿verdad? Bueno, acuérdate, estamos en su casa, ¿verdad? Con ese calor, güey, no. Ajá, y grabamos fue en Sonocan, Sonocan, ¿qué se llama? En Sonocan. Edgar, ¿qué se llama el chavo? Ángel. Llamame por teléfono, que sean las 3 de la mañana. Este, grabamos también con, eso, en casa de Luis Fernando, con las consolas de Rocky. ¡Suscríbete al canal! Y había, había un demo, que el primer demo que hicimos fue en casa de Abraham, en el patio. Y chamo, ahí empezamos ya emocionados, porque ya la cosa era, todo estaba microfoneado, no era así, como que agarras al productor de la hermana de fulanito, y ponlo aquí, que ese hecho suenaba así. No, ya no era así, era ya. Claro, teníamos algo que podíamos mostrar, mira, esta es nuestra banda, Iván, así sonamos, ya. y siempre escuchar el sonido de tu lado de la puerta, que el efecto se refleja estaré ahí. Colores que rebotan junto al mar, tengo detrás de tu mirada, dando luz a un camino azul. Yo no sé si fui yo, pero yo creo que yo le saqué copia, un poco de copia en mi casa, y nosotros regalamos un poco de copia, ¿verdad? Que yo tenía el reproductor, que mi papi no había comprado, el doble cassette que grababa rápido, ¿te acuerdas? Grabar. Fast, ¿cómo era? Fast, Fast Dublin, Fast Dublin, así como para duplicarlo rápido. Ah, y ahí yo sacamos, yo creo que una caja de cassette completa. En Wicocstown, fue el que conocimos a los panes de los tomates. Desde ese momento fue que nos hicimos panes, de ese toque. En ese toque había pura gente de rock pesado. Estaba, había un grupo que tocaba así, no metalón, que estaba comenzando la obra de Korn, y eran unos chamos de Puerto de la Cruz, y estaban Luqui y Las Galletichas, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un hombrecito loco. Bueno, tocaban ellos, y los únicos así de rock and roller, vamos a decir, yo me acuerdo que nos decían, los rockeros ahí nos decían que éramos fresitas. Porque éramos así, rock and roll así, feliz pues. De hecho, en ese Wicocstown tocó Trauma también. Exacto. Creo que los tomates, los tomates nos invitan a tocar en un festival de bandas, no sé si ya tú estabas ahí, que fue en Puerto de la Cruz, y como en el Club de Leones, una cosa así. Y nosotros éramos los artistas invitados. No, no, ya lo fui, yo fui el de Franco de Vita, en el Plaza Mayor. Ese también fue después, ese fue cuando estábamos grabando en el estudio de Fito, en, ahí en, en Puerto. Ahí había un grupo que se llama como Los Calamares, los, no, Los Calamares Rebozados, no sé si eran de ellos. Los Camarrones Rebozados. Es como de acá. Y de hecho, el vocalista de Camarrones Rebozados fue el vocalista de Sonart. El vocalista de Sonart fue el vocalista de Camarrones Rebozados. En la tarde, nos íbamos al estudio de ellos. Ellos tenían un estudio en Barcelona, en una casa, no sé, no recuerdo qué era la casa, pero era una casa grande, y tenían, la mitad de la casa era el estudio. Una cosa grande, ahí vivimos los ensayos de ellos, estaban, ya estaban, tenían algo bien armado, todos los tierros, así, los tipos estaban full pro ahí. Eso era una peluquería, y él venía también del taller de arte sonoro, se acababa de graduar, y tenía una, tenía una Mac Power G3, me acuerdo, así azul, y vaina, tenía su console, y estaba como empezando el estudio, y, y creo que Tomates había grabado un par de temas, a demo también, y Satélite también grabó el demo de dos canciones. Fue las primeras canciones que él grabó ahí en ese estudio. ¡Suscríbete! 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 Rinaldo me dijo, Chamo, tú tienes que escuchar estos grupos, y me grabó, él ya tenía quemador de CD, Rinaldo tenía un quemador de CD, y Rinaldo agarró y me grabó, me regaló el disco de un grupo que se llama Men or Astro Men, que eso era a gogó, papá, a gogó surfista, rockero, y me dijo, eso fue una gran influencia para todos, inclusive para Brani y para mí, él dice, ustedes tienen que tocar así, y tal, y ponen así, y nos pasa el disco de Men or Astro Men, también nos dio el disco de Portishead, el donde sale, because nobody loves me, me acuerdo que yo tenía mi Disman, y desde que arranqué, desde ahí, no me acuerdo si nos volvimos en autobús, creo que nos volvimos en autobús, yo con mi Disman, escuchando el disco de Men or Astro Men, yo decía, no, Chamo, estos tipos tocan demasiado brutal, era instrumental, de hecho ellos no cantan, yo creo que Freddy, después nos siguió tocando con nosotros, porque él se le hacía difícil ir a los ensayos, nosotros íbamos y él no iba, y no me acuerdo quién fue que te dio, si fui yo, o fue Abraham, para que tocaras con nosotros, tú Manfred, ¿te acuerdas quién fue? Sí, habrán, no sé, porque como yo tocaba con LTS en Cacepiña, siempre estábamos por ahí, y a LTS como que se había acabado, y bueno, no quiero tocar con nosotros, nosotros llegamos a tocar varias veces en un poco de locales y éramos siempre LTS, satélite, LTS, satélite, entonces hacíamos un toque, ustedes cuadran un toque, y dijeron, pero nosotros tenemos otro grupo y ustedes nos llevan arrastrados, claro, o Toy Hacker, Toy Hacker, LTS, satélite, chamo, y con Motocam, parejo, de hecho una vez grabamos un demo, así, el de Luis Fernando, también estaba Toy Hacker, Toy Hacker, con LTS, no, LTS no grabó ahí, fue Toy Hacker y satélite, y yo no sé si ya ahí estaba Alberto, dándole la percusión, sí, sí, sí estaba, retúmbame los timbales, exacto, exacto, salió el toque en Puerto, que también se estuvo calidad, y ahí fue donde decidimos, ya yo trabajaba, yo trabajaba en una librería, en la librería del Trebo, ya en esos tiempos, salió el toque de Puerto de la Cruz, y decidimos grabar en donde fit, eran como cuatro cuadras del terminal de Barcelona, y chamo, y eso se terminó lleno de gente, lleno de gente, hasta las metras, todo lleno de gente, y nosotros para los lados, vino para los lados, agarrando la planta, la guitarra, la maleta, todo, y, y donde vamos a dormir, y Renato dice, bueno, pero, pueden dormir aquí en el estudio, si quieren, allá hay piso, sí, chamo, Dios mío, yo me acuerdo que empezamos a darle, a grabar, la batería, fue un proceso, para haber sido un fin de semana, fue lento, de hecho, te acuerdo, te acuerdo, fue abismo, y, abran las piernas, de hecho, hay un dato, no sé si te acuerdas, marico, pero, estabas tan peo, que no pudiste grabar la guitarra, en ese demo, y grabar, habrás grabado la guitarra, y tú estabas borracho, dormido, y tiras con el piso de la estudio, no, yo estaba dormido, sí, estaba rentado, estábamos, porque ya habíamos salido del concierto, de Franco Vita, ah, sí, de paso, de paso, mientras grabábamos, salió como el chance, mira, va a tocar Tomate, y hay un chance, entonces tocamos, no, Tomate tocó el día anterior, o el siguiente, porque fue un concierto, como de tres días, y nosotros tocamos, el mismo día de, Franco Vita, en el Plaza Mayor, exacto, y, tú te acuerdas, que nos dijeron, que nos podemos tirar de Benji, ah, no, nos ofrecieron lanzarnos de Benji, que era una grúa, y te lanzaba de Benji, para el asfalto, así, no, ok, cuándo es vos, más de uno te lanzó, porque yo lo vi, sí, nosotros tocando, y viendo los hueones, sí, lo he hecho brincando ahí, saltando, yo sí me acuerdo, chamo, que yo también, yo me acosté, y me puse, yo me acosté en el estudio, en el piso, y agarré, y me puse el morral, la toalla que yo tenía dentro, me la puse acá, y arriba de mí, me puse otro bulto, el bolso de la guitarra, no me acuerdo, pero hay otro cuento, este, como querían sacarle, distorsión natural, y el plan, y la planta era un Twin Rever, el Twin Rever no tiene canal de game, entonces, lo dicho, le subían todo el volumen, todo el ecualizador, a toda pata, para que los tubos, crujeran un poco, marico, tú caminabas dos cuadras, y se escuchaba durísimo, la vaina, que era encerrado, a dos cuadras, se hablaba estridente, de hecho, una planta explotó, y salió un humer, y ver, tuvimos que desarmar la planta, y poner un otro amplificador, volteado, conectado a los parlantes, es más, con esa planta, toda desarmada, el Frankenstein, tocamos un franco de disco, exacto, correcto, con los tubos para arriba, así, el amplificador de disco, los tubos para arriba, y un cable para el gabinete, y ligando, y ligando, que no lloviera, y ese me acuerdo, ese toque sonó burda de bien, el sonido de la vaina, estuvo bien bien de pin, sonó brutal, sonó brutal, sonaba durísimo, entonces tú díselo, el alto volumen, porque tú no podías creer, como este señor dormía ahí, sí, él fue el único que durmió, y nadie pudo dormir, por la uva, sabes que yo le digo, a mi esposa siempre, que yo puedo dormir, con toda la uva del mundo, pero no puedo dormir con luz, mira, pero antes de ese toque en el puerto, hubo un toque, que involucra un incidente, con unos trailers, una señora hucha, ahí también tuvieron los tomates, no, ahí no tuvieron los tomates, sí, sí, club sirio, club árabe, no sé qué, el tigre, algo así, ese toque de satélite, yo no estaba con satélite todavía, yo estaba en LTS, entonces estábamos con Freddy, estaba Freddy, LTS sí fue, estaba, LTS, estaba, pero creo que fue Luis Bernardo, pero no estaba tocando, Luis Bernardo tenía los amigos de San Antonio, claro, él fue que no consiguió la vaina, de hecho creo, estaba la Children, que toca Riggi del puerto, estaban los camarones rebosados, estaba Tomate, pero la vaina era como un festival de bandas del tigre, y después venían las bandas, invitadas, nacionales, invitadas, estaba Gladys Cordero, estaba Gladys Cordero, excelente grupo, el que después fue bajista de Pixel, lo que pasa es que el festival, tocaron mil bandas, del tigre, quedan distintas bandas, pero con los mismos integrantes, este guitarrista tocó acá, era un metetuey, y después tocó el plato fuerte, que era Aborto, cuando tocó Aborto, se llenó de gente, y una olla, y una barba, verga, Aborto, Aborto, entonces Aborto era la última banda, y luego venía, empezaban las otras bandas, y la primera banda, era la primera banda, era LTS, entonces, se bajan, nos montamos, probamos, y cuando probamos, el tipo saca una tabla, y cierra la consola, ¡Brum! no, que no han pagado, que no sé qué, y tal, que hasta que no, y no me pagan ya, si, donde está la organizadora, y tal, no sé qué, y el chivo, el chivo que estaba esperando, así para tocar, empieza a decirle a la gente, no, esto no puede ser, no hay que, hay que reclamar, y tal, y la gente se volvió loca, y empezaron a romper todo, y empezaron a tirarle vainas, por el sonido, y nosotros nos metimos, por el camerino, y nos encerramos, ¿de acuerdo? sí, y lo que escuchamos, era pum 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 pum, la gente quería entrar al camerino, ya que nos agolpa todito, ya se los instrumentos, y todo, no sé, no sé si, no sé si la gente quería esconderse, con nosotros en el camerino, o nos quería saquear, yo no sé, nos cerramos la puerta, ya no nos importaba, ya estaba cerrado la puerta, cuando alguien, entró, no sé, o alguien abrió para ver, ya la gente estaba corriendo para afuera, y habían como, cinco jaulas de la policía, y le estaban cayendo rolazos a todo el mundo, y se acabó el toque, ninguna banda invitada tocó, entonces, había un hotel, de trailers, entonces, estaba toda esa, esa poca gente ahí emocionada, metía en los trailers, y se armó un rumbón, se trajeron cada uno, su regulante, su tambor, hicieron una rumba gigantesca, hasta la madrugada, y después, destrozaron todos los trailers, imagínate, ahí, ahí, en esa rumba, fue que había Gladys Cordero, exacto, los tipos estaban, o sea, locos para tocar, locos para tocar, ahí tocamos nosotros, tocaron ustedes, los satélites, tocamos todos los trailers, ¿qué es eso? Punk, de hecho, no me acuerdo cómo se llama el bajista, él tenía una cara esta, grandísima, sí, eh, los tipos, y, tocaron todo ese poca grupo, empezaron a tocar dentro de uno de los trailers, creo que era el de nosotros, por cierto, y, se armó la loquera, ahí, empezaron a destruir todos esos trailers, también, la gente tripeando, afuera había una discoteca, y la gente de la discoteca, se fue a la discoteca, para ver el toque dentro de los trailers, todos los bateristas tenían como un tono, una vaina, y, dale, creo que tocamos, haciendo abuya, tocamos cayowa, o algo así, con los tambores y tal, yo no sé, y, y después, había un tipo impertinente, que estaba borracho, y estaba Calimero tocando, y el tipo le decía, toca, toca esa vaina, no, no, yo estaba, a un solo, a un solo, quería que hiciera solo, mira, mira, yo estaba tocando guitarra, y yo estaba haciendo solo, y después llega, eh, Giancarlo Pierantoni, y me dice, chavo, dame ahí para yo tocar, y él agarra la guitarra, weón, ah, correcto, correcto, y ya el viejo, había visto, nos había visto tocar todo, entonces, Giancarlo estaba dándole así un riff, para lanzarse unos así de LTS, y no sé qué cosa, y el tipo dice, pero, a Gonzalo, pues a Gonzalo, entonces, toca, toca, le decía, toca, entonces le decía, y Giancarlo así como que no le paraba, y le decía, pero hazlo, hazlo, le decía, pero, pero se puso así violento, y Giancarlo lo empujó, y ahí la cosa se puso tensa, porque el tipo era como el organizador del Wicostock, como un festival grande, el anterior, entonces, como que, no, le empujó, saca el tipo, y ahí la vaina se puso medio tensa, pero el tipo estaba rascado, y lo sacaron, y tal, y después la vaina, mira, al otro día, al otro día, nosotros y yo, vámonos temprano a esta broma, porque nos levantamos todos, levantamos, ahí no dormió nadie, marito, esto es loco, amaneció, y cuando nos dimos cuenta, todo estaba destruido, la vaina estaba ahí, no, vámonos, no, yo llegué a dormir como una hora, yo me acuerdo que yo dormí, tiraron el piso, una ventila del aire central, güey, ha vuelto, güey, y cuando no levanto, me levanto, veo toda broma, toda reventada, miércoles, y yo empiezo a ubicar, a ubicar, nos fuimos, nos fuimos en dos carros, ¿no fue? En dos carros, el papá es Freddy, que estaba con nosotros, sí, yo tenía un tuingo que alquilamos, ok, y el gallina negra se fue como el bombo de la batería en un autobús, porque no cabía en el carro, chavo, ese tipo es más fiel que el carrizo del gallina negra, por allá, y nos fuimos, y nos fuimos y nos devolvimos, y después me llama un primo mío, que había estado con nosotros porque le decíamos coco, a Rafael, y nos dice, primo, mira lo que salió en el periódico, y broma, y dice, ¿qué pasó? Y me dice, no, en el periódico dicen que bandas rockeras, ¿cómo es que decían? Bandas rockeras desmantelan Hotel Al-Natingsson, destruyen Hotel Al-Natingsson, una vaina así, en el encabezal periódico, chamo, y yo, oh, que después estaban buscando con Palito Romero a Ucha, la organizadora, y Ucha llamando a los tomates, Ucha llamando a todo el mundo, y llama a Abraham, o sea, llegó y Abraham atendió a lo que, ¿quién es? Hablo con Abraham así, y dice, ah, mira, que necesitamos que corran aquí con los gastos, que se destruyeron estas bromas aquí, estas bromas del hotel, y Abraham, ah, bueno, dale, pues ven a buscarme, le dice Abraham, y pum, le trancó, y los tomates, los tomates no fueron a la rumba, ellos estaban en un trailer al lado, y ellos después cuentan que cuando se despertaron, no vieron a nadie, y vieron el trailer todo destruido, y se fueron, luego de ese toque fue lo de la grabación del demo en el puerto, y Franco de Vita, luego hubo un par de toques en Puerto Raja, en el autódromo, y no sé dónde más, claro, sí, en el autódromo creo que fue la última vez que toque yo, y creo que ese fue el último toque de satélite con Carlos, con Miguel en el bajo, con Nolan, y Abraham, y nosotros también, lo que pasa es que la memoria nos daña así, en la parte cronológica, pero también tocamos el Utirland, el festival, un festival de banda en el Utirland. Los primeros eran puros regionales, luego fue que empezaron a traer a Candia, a Pixel, y no sé qué. En Pixel yo estudiaba ahí en el Utirland, estaba ya estudiando diseño gráfico, ya me había salido de la Unespo, en la Unespo estaba estudiando electrónica, y me salí, porque decía esto no es lo mío, y me metí, estudié diseño gráfico, es decir, yo los llegué a ver a ustedes ahí tocando, exacto, llegué a ver LTS, LTS tocando ahí, estaban ustedes recién llegados, de una, de Puerto la Cruz, yo me acuerdo que Alberto Llego tocó el pelo esteñido. Del tributo a la tierra. Exacto, y venían, hombre, venían picando caucho ya. ¿Quién más tocó ahí? ¿Y por qué dejaste de tocar con banda? Chamo, porque me metí ya, estaba trabajando, estaba estudiando, sí, estaba estudiando y trabajando, después de que me gradué de diseño gráfico, estuve trabajando en Sticker Center, este, bueno, de ahí me vine para Comaná, me fui para Comaná, y estuve solamente trabajando, trabajando con el plotter, con la publicidad, y me pongo a tocar solo en la casa, solo, solo, me pongo a tocar solo, empiezo a, a bajar programas de, de internet para hacer grabaciones en la casa, ajá, y me ponía a grabar así, y hacía las, las baterías, me ponía a grabarlas así, echando broma como para tener, porque, yo soy malo en la batería, y hacía baterías básicas, solamente para llevar el ritmo, y yo, voy a hacer una armonía encima, siempre sencillo, Frutalook, creo que ese es mi programa, y así, siempre se hace maquete, y maquete, y maquete, y se, no sé, ha hecho como 100 canciones, pero, y hay muchas que están montadas, en mi MySpace, tengo una en SoundCloud, tengo varias, y, espérate que mi hija lo quiere saludar acá, saludos, dile, buenas noches, buenas noches, hola, 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 y fui a unos locales, hay un local que se llama Rock and Roll Café, ahí en Kumana, ahí iban los tomates fritos también a tocar, pero ahí conocí a un chavo baterista, se llamaba, Gustavo Paulini, él tenía un grupo que se llamaba Suicuaca, empecé a tocar con ellos, con Suicuaca, y era, en, más que todo era de versiones, y una que otra canción es de ellos, yo no tenía nada que ver ahí, pero a mí me gustó mucho, de hecho me gustó muchísimo tocar con ellos, ellos fueron como que los que me abrieron la puerta, para el mundo del rock, el mundo musical en Kumana, yo era, un total foráneo, estaba como la canción de Sting, la de Englishman en Nueva York, estaba exactamente igual a ellos, un maracucho en Guyanese, en Kumana, sí, entonces empecé a darle ahí, y tocando, y tocando, y de nuevo volví, y le seguía dando, y ya me había traído todos los hierros para acá, ya había comprado otros hierros, y seguía, y tocaba, y tocaba, y tocaba, 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 y después yo no chico, porque yo voy a, ya conocí, ajá, conocí en esos toques, conocí a Diego Gutiérrez, Diego Gutiérrez, yo, esas, cuando uno se sienta a hablar, es que uno toca, o entre los, entre los, entre los sexos, este, él me dice, no, yo tengo un estudio, yo tengo que hacer un estudio, que tal, y lo mental, y cuadramos, y le dije, Chão, a mí me gustaría grabar algo propio, que tal, ese, como hablaba, yo sé que el Chão era perfeccionista, y él me dijo, como que, bueno, sirve esta, esta, y esta nada más, para empezar a grabar, porque era la base, y encima, ese era como que, nosotros empezamos a tocar encima de eso, y después, eso era totalmente desechado, Diego tiene, la mamá es, profesora de música, de piano, es, es como, es un conservatorio de música, lo que tiene la mamá, porque ella enseña varios instrumentos, él también toca varios instrumentos, y él se encargó de, yo lo único que hice ahí, fue grabar, o sea, algunos bajos, y las guitarras, todo lo demás, lo hizo Diego, no eran, no eran, no eran, con Manfred, con Pintas, exacto, con Pintas, exacto, exacto, en Vintage, ahí tengo, excelente toque, fue en Alta Vista, y era, el local, con Orinocoeno, y era, y era, ¡Gracias! 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 Empezamos a grabar, se hizo la grabación. Me iba de mi trabajo, no me iba a mi casa al mediodía, me iba al estudio, grababa, no sé, una estrofa, comía hamburguesa con Diego en su casa, y me volví a trabajar de nuevo. Y después al otro día siempre me iba a los mediodías y yo decía, bueno, tantos mediodías me voy allá, tantos mediodías, y yo trataba de grabar lo máximo que podía, chamo. Y a veces por estar apurado, y él me decía, no, 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 vente mañana más fresco y tal. Y hacíamos eso. Por fin se pudo grabar la cuestión, terminamos de hacer la grabación, y así fuimos, así fuimos, hasta que salió la cuestión, y yo dije, bueno, vamos a inaugurar este disco. Vamos a hacer un disco. Me puse en contacto con, hice 100 copias, y yo dije, bueno, vamos a inaugurar esto. Fui de nuevo a rock and roll, hicimos la inauguración, yo toqué ahí con las pistas, ahí no toqué con bandas, toqué con puras pistas. Estuvo excelente, bautizamos el disco. Bueno, vamos a tocar, dije, vamos a tocar. El primero, me invitaron a tocar al Tigre, al festival, a un festival de guitarra, festival internacional de guitarra de la meseta de Guanipa, creo que se llamaba así. Era la gran mayoría de los que estaban ahí, a excepción de uno de los muchachos que me invitó. Todos los demás eran guitarritas clásicos, y ya vemos dos guitarritas eléctricas. De ahí, después de ese evento, yo cuadré, no sé si fue contigo Néstor, que cuadré para ir a donde Vintage. ¿Fue contigo que yo cuadré eso o fue con Manfred? No te acuerdo. Pero él iba a tocar con las pistas, entonces le dije, no marico, pero vamos a montar y tal. Yo me acuerdo que Manfred me dijo para ensayar también, el mismo día ensayamos en donde Philip. Y yo estaba, pero luego llegaste a Caracas, a un festival importante de la guitarra. Llegué dos veces, el uno que fue en Corbanca, y el otro fue en una plaza, no me acuerdo que no sé si era el Chacao, o no me acuerdo que era la plaza, que ahí fue donde toqué con esta gente de los Beatles, que de verdad que son unas monstruas, versionando los Beatles. Honestamente yo en ese, en el segundo sí vino fe, porque en el primero sí fue horrible, horrible, horrible. Pero en el segundo yo sí pensaba que podía hacer algo, pero en el primer Sibelius Fest, fui el guitarista más votado, o sea, los que más votaron fue por mí. El público. O sea, si agarré y llamé a todo el mundo, le mandé a pensar, yo que te mandé a ti. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Le mandé a todos mis familiares, los familiares de mis familiares, los amigos de mis familiares, a todo el mundo. Yo empecé, yo empecé a hacer marketing. Y quedé primero, ahí en la votación. Después comencé a, o sea, empecé a tocar con la gente de Sicuaca, que ya no era Sicuaca. Gustavo, Hernán Paulín, el hermano de Gustavo, él estaba tocando solista. y él hizo un disco de fusión de música cumanesa, con música oriental, e invitó a muchos músicos ahí a tocar, ¿sabes? Muchos músicos muy, o sea, muy buenos músicos. Uno era Jorge Glengo. Empezamos y tocamos en varios teatros, porque ya la música era diferente, era más sobria. Yo tocaba con una guitarra, con una Epiphone, pero la grandota, la Dota. Y él dice un día, yo quiero grabar, yo quiero sonar este disco, o sea, yo quiero interpretar este disco con todos los que grabaron. Y él se aplicó, Hernán, y llamó a todos los músicos que estuvieron en ese disco. Y toditos le dieron que sí. Vamos a tocarla en la casa del poeta. Creo que en la casa de Andrés Eloy. Hicimos el toque ahí, estuvo de verdad monumental, fue casa llena. Fue una cosa medio espiritual, porque Hernán Paulín empezó su proyecto solista a raíz de que el hermano de Gustavo, el que me presentó con todo, él falleció ahí en Cumaná. Y él lo estaba haciendo como sanación, me imagino yo. ¿Entiendes? Porque él en verdad estuvo desconectado ahí mucho tiempo de la música. Y de verdad ese momento fue mágico. Fue mágico y lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho las interpretaciones que hicimos con él ahí, los toques, vamos a llamarlos así, los toques. Ya a raíz de la música, siempre iban muchos fotógrafos, por cierto. Y me pasaban las fotos y las compartían, y me empecé a interesar por la fotografía. Eso fue, de hecho, el arte del disco, lo hice yo, porque ahí ya me gustaba la fotografía. Y yo tenía una cámara viejísima, una Fuji, y yo mismo hice la foto. O sea, ya tenía como una noción de cómo quería que se viera, y de tanta portada que uno ve tanto disco que tiene, tú sabes cómo es la cosa. Empecé a hablar con los panas fotógrafos, empecé a estudiar fotografía, estudié con Nelson Garrido, que fue el que te dije la otra vez, Nelson Garrido, el de Empresas Bigot, el de las tarjeticas de Cantebé. El de la foto del perro muerto, del sentimiento muerto que la tomó. Ese mismo, ese mismo pan. Y me dediqué totalmente a la fotografía. Hasta el sol de hoy que, bueno, cuando me vine yo para acá, para Estados Unidos, cuando emigré. ¿En qué parte exactamente? Estoy en Kansas City, Kansas. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Marico, y no te canses. A mí me preguntan, ¿y por qué Kansas? Y yo le digo, bueno, porque aquí vivía Superman. Me dijo, este, Gabrielito que Pat Metini es de aquí, de Kansas City. Entonces yo llegué y trabajé de lo que vino, lo que venía, yo lo trabajaba, y me salió un trabajo de fotografía, iba dándole, me salió otro trabajo de fotografía, iba dándole, no tenía, yo había vendido todas las guitarras, había vendido los pedales, la artificadora, habían entendido todo. Ahora empezó de nuevo a, a brotar, esta cosa que está aquí. Este, a raíz de que ya, bueno, se ha empezado a hablar de los Panas, ahorita como el podcast. Yo me estoy poniendo en contacto con toda esta gente, de nuevo, con Abraham, con el mismo Pancho Mastroianni, con Francisco Mastroianni, con Federico, con Alberto Bottini, me arrocon toditos. Estamos así y haciéndonos, tú sabes, como cuando comenzamos en la floresta. Estamos exactamente igual, pero algunos conchamos, otros calvos, otros pelos blancos, así como yo. Lo mismo, pero un poco de años después. Si algo ha servido esto del pago, porque nosotros no estamos recibiendo plata, nosotros estamos haciendo esto hoy por accidente, ¿no? Porque de repente no, el tema de la pandemia, que perdiéramos trabajo, que tuvimos un poco más de tiempo libre y todo el tema. Y si hemos recibido algún tipo de satisfacción, justamente esta vaina, encontrarnos con los amigos, encontrarnos con gente de Higuaiana, que estaba metida en el rock and roll, que de repente no tocaba también, pero que se acuerda, que fue a los toques, que hizo vaina, este... La otra satisfacción que tenemos es, coño, también. Hay una banda que tocaba en una banda, pero que no se cuenta de que al lado de casa estaba Calimé haciendo este tipo de música que hacía, o que tocaba la guitarra, o que grabó el disco, o que se jugaba con Orgelén, hay gente que de repente, ni el metal, y no sabe nada de esta otra vida, o hay gente que viene de repente, se sabe que es Orgelén, pero no sabe nada del metal. Entonces, la satisfacción es encontrarnos todos, yo creo que he visto que... y me siento el pequeño, que de repente, yo no tenía dos años al lado del dedo, y de repente, me sentaba y no salía, y de repente, ahora sale todo, y veo panas que están haciendo vainas, este... a raíz de esto, bueno, como que se despertó, y... si el podcast, y lo que ha hecho Manfred con esto, eh... eh... hay algo de culo, en esto, lo sentimos bastante, por lo menos, yo me siento bien apagado con esto. Sí, también, también hay un fenómeno, que me he dado cuenta, como... eh... muchos nos hemos separado, muchos años, y hemos perdido el contacto, que... con un mensaje, epa, epa, ¿qué estás haciendo? ya se acabó, todos esos años de espera, también hay muchas historias, que nunca supimos, entonces, en cada entrevista que hacemos, uno va aprendiendo más en sus panas, de la parte que uno no estuvo. Claro, tú sabes, tú sabes que me hizo así como click, que me emocionó, como... de repente que el primero ha hecho un cuento, como que el cuento de Charo la semana pasada, y la verdad, se va destapando el cuento, hasta que llega la verdad, porque... se va armando la telaraña, la telaraña se va... ahí está el cuento. En el... en la página de Facebook, de Guayana Podcast, hicieron el grupo este, los del campo, creo que fue Alberto Botini que lo puso, que nos pegamos un poco de gente ahí, nos pegamos un poco de gente ahí, chamo, y de verdad, me emocionó full eso, yo estaba con los chamos en el parque, y de verdad, me emocionó, y eso fue lo que me hizo de nuevo así, como que prendió, prendió el yesquero aquí, ¿entiendes? y yo dije, no, chamo, hay que volver a eso, esos tiempos, cuando hacíamos música, en verdad, éramos mucho más felices. Esa es la idea de toda esta vaina. Sí. Exacto, háblanos de tus redes sociales, de tus canales de YouTube. Este... bueno, yo les voy a dejar, a ellos, a todos, el link de descarga, no sé si quieren ver mi trabajo fotográfico. Claro, claro, todo lo que tengan. El Instagram es, arroba, yo soy Carlos, así como suena, todo pegado, yo soy Carlos. Hay un video de, de tu proyecto solista, como tocando la batería dentro de un carro, y no sé qué. Ah, chamo, ese es YouTube, ese es el canal de YouTube, se llama Carlos Hernández, pero imagínate, ¿cuántos Carlos Hernández no hay nada más, en el salón mío había tres? Aquí, aquí vamos a poner, el enlace, porque yo lo quiero. Ese fue un video que grabamos en Avenida Perimetrada, lo grabé, yo mismo, puse tres cámaras en el carro, y después nos paramos en la Perimetral, y el chamo bajó la batería, Miguel Calle, se llama el excelente, el excelente baterista, y también pusimos, de nuevo las mismas tres cámaras ahí, y lo que hicimos fue, era rápido, estamos en la calle, logramos un domingo en la mañanita, chamo, que ya sabíamos que todos los malos ya estaban durmiendo. y los pedro. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Dándole like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.